Hola a todos, hoy vamos a conocer unos remedios caseros naturales para tratar las erupciones bajo de la mama. El intertrigo es una inflamación de la piel que se produce en regiones cálidas y húmedas de su cuerpo, a menudo en los lugares en donde dos superficies de la piel se frotan o presiona el uno contra el otro. Las principales causas de tales erupciones bajo de la mama incluyen la fricción de la piel y el hongo o bacterias que sobreviven en lugares cálidos y húmedos. Aquí tiene unos remedios caseros para deshacerse de la erupción bajo de los pechos que en ocasiones causa dolor bajo de la mama. Vinagre de manzana. El vinagre de manzana es muy útil para tratar todos los tipos de erupciones en la piel con eficacia. Así que si su erupción debajo del pecho se debe a hongos, bacterias o irritación, el vinagre puede ayudar a aliviarlo. Esto ayuda a curar la inflamación y también reduce la irritación y picazón producida en la zona. Aceite de árbol de té. Debido a sus propiedades anti-hongos, el aceite de árbol de té no solo va a tratar su infección por hongos, que puede ser causa de las erupciones, sino que también evitará el crecimiento de este tipo de hongos en la zona. Incluso si solo tiene erupciones debido a la irritación, la piel rota puede producir la infección por hongos y prosperar en tales áreas. Sin embargo, diluir el aceite antes de aplicarlo a la erupción debajo de los senos. Aceite de coco. El aceite de coco tiene ácido láurico que hace que sea no solo contra viral sino también antifúngico. Este ácido láurico disuelve las membranas externas grasas de microbios y consigue deshacerse de cualquier tipo de infección que puede estar llevando a erupciones debajo de su pecho. También libera de la picazón causada por estas erupciones irritantes. Aloe vera. El aloe vera es suave y agradable a la piel y también es útil cuando se trata de erupciones bajo el pecho. No solo alivia el picor y ardor causado por erupciones, sino que también sana la piel. Esto es debido a las propiedades antibacterianas y antihongos excelentes de la aloe vera. Compresa fría. La erupción bajo el pecho causa picazón y sensación de quemazón. Una compresa fría le puede dar alivio muy necesario de ellos. Utilice compresas de agua fría o incluso mezclado con leche desnatada para obtener alivio calmante instantáneo de estas erupciones embarazosas. Si te pareció útil este vídeo te invito a dejar un me gusta y suscribirte a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.